Sí, Canelones viene de un proceso de consolidación de la marca Canelones Te Alimenta, por eso el pabellón de Canelones, esta vez se llama Canelones Te Alimenta, está relacionado, los emprendimientos que están en nuestro pabellón, están todos relacionados con la producción canaria, todos los productores son de alimentos, por eso tenemos una presencia tan fuerte de productores canarios de alimentos. ¿Y qué podemos observar en la actualidad del departamento de Canelones a nivel de desarrollo industrial? ¿Por dónde viene la industria en el departamento canario? Bueno, Canelones en los últimos 10 a 12 años ha sido el departamento con mayor desarrollo industrial y logístico del país, es un sector consolidado y fuerte, tiene su propia lógica comercial, y bueno, todos los meses, todos los años tenemos un aumento de instalaciones de infraestructura logística e industrial en todo Canelones, tanto en el eje de la ruta 101 y 102 como en el eje de la ruta 105, que en los últimos 2 o 3 años ha comenzado a tener un desarrollo tal vez más importante de la industria logística y el departamento. Desde 2020 nosotros, cuando vamos al presupuesto, definimos apuntar a nuevos sectores, sin perder el contacto y la importancia que tiene la industria tradicional. En el caso de desarrollo industrial, vimos una beta muy importante en apoyar, por ejemplo, el tema de industrias creativas o economía creativa, todo lo que tiene que ver con la infraestructura audiovisual, cultural, gastronómica, y definimos armar y financiar un plan estratégico que apunte al desarrollo de las industrias creativas en el departamento. Eso está trabajando de forma transversal en el gabinete productivo, que está conformado por la Agencia de Promociones a la Inversión, la Dirección General de Desarrollo Económico, a la cual pertenece el desarrollo industrial, y a su vez la Agencia de Desarrollo Rural. También, y de forma transversal, estamos abordando y trabajando el sector del cannabis y del cañamo. Es un sector pequeño, pero a su vez Canelones tiene la característica que tiene la mayor cantidad de licencias para producir cannabis y cañamos en el país. Lo estamos abordando de una forma importante, como cualquier sector productivo. Hay muchas familias y muchos productores instalados en Canelones, y es así que este año, en el pabellón, decidimos armar una charla, el ciclo de charlas de Galpón, fue concentrada en el desarrollo del cannabis como sector importante del departamento. Eso fue el miércoles 14, se hicieron algunos anuncios, venimos desde hace dos años con la Agencia de Desarrollo Rural, generando mesas de trabajo de intercambio con el sector privado y el gobierno nacional para pensar el sector del cannabis y del cañamo no psicoactivo en el departamento. Es así que nosotros vamos a darle un fuerte impulso, junto con la dirección del Contralor, a que sean bienvenidas todas las propuestas de desarrollo de productos alimenticios derivados del cannabis y del cañamo. Vemos un potencial importante en este proceso de desarrollo, ya que lo que apuntamos desde el gabinete productivo es a generar nuevas fuentes de trabajo y consolidar las que ya existen. Es así que intentamos con esta apuesta en darle la bienvenida a alimentos derivados del cañamo, de cannabis, generar valor agregado y generar nuevas fuentes de trabajo.